Siempre trabajando en conjunto entre estas partes con la cooperadora policial que es una de las instituciones que acompaña a la fuerza ya hace muchos años y de manera destacada en lo que es Rosario de la Frontera continuando por ahí gestiones que habíamos iniciado en la visita del ministro hace unos días a Rosario de la Frontera en algo muy importante en lo que tiene que ver con la prevención en lo que tiene que ver de cámaras de videovigilancia en esta oportunidad tratando de avanzar en lo que sería el restablecimiento de la operatividad de varias cámaras que están en Rosario de la Frontera la verdad es que nos vamos muy contentos en ese sentido Y hoy con la visita aquí juntamente con el senador teniendo la oportunidad de haber conversado con el ministro y con la cúpula policial en coordinar lo que sigue Rosario de la Frontera Primero contento agradeciendo que producto de esa reunión tenemos un móvil más funcionamiento de Rosario de la Frontera estamos trabajando con respecto a qué es lo que podemos incorporar hasta fin de año trabajando con forma conjunta y haciendo aportes cada uno yo creo que esto se va logrando la voluntad del intendente es tiene toda la mejor predisposición para cederle las cámaras que en su momento pertenecían al municipio para que las cámaras sean directamente operadas a través de la policía y pasen a pertenecer al ministerio de seguridad entonces yo creo que esto es un adelanto y estamos haciendo un estudio que en el transcurso de no mucho tiempo podemos llegar en Rosario de la Frontera a tener 60 cámaras funcionando que yo creo que es un avance muy importante para la comunidad de Rosario de la Frontera y es algo que realmente nos hacía mucha falta así que creo que la reunión fue más que positiva y bueno, vamos a hacer el compromiso de seguir trabajando de forma conjunta para que todo esto se pueda hacer realidad se trató del tema de cámaras de seguridad en la ciudad de Rosario de la Frontera y bueno, se llegó a un arreglo relacionado a ese sistema de cámaras que ya cuenta el municipio se va a realizar la instalación de nuevas cámaras y el arreglo de las cámaras que ya están funcionando y lo saludo y el arreglo en las cámaras que ya estaba pensando